Vamos a probar este juego, gente, que es el menos aclamado por la audiencia, ya que tuvo unas reseñas de basura. Así que vamos a ver qué onda, boludo. ¿Eh? Dirección de IP, nada, esto ya me hackeé todo, amigo. La realidad es que tiene muy buena pinta este juego, pero lamentablemente tiene reseñas extremadamente negativas. La gente lo hizo cajeta. Pero vamos a probarlo, porque de las 100% de reseñas, de todas las reseñas negativas que tiene, un 17% son positivas. Así que vamos a ver qué nos depara este bellísimo juego que está en Early Access. Que, por cierto, ya el dueño, bueno, los dueños del videojuego, ya dijo que están en quiebra y que el juego ripió. Sin embargo, vamos a probarlo, a ver qué tan malo era, a ver si de verdad era tan malo como dicen. Y daré mi opinión luego de jugar un ratito. Aunque sí, no me abre más, gato. A mí tampoco, amigo, se me quedó una pantalla en negro, nazi. Bueno, chicos, este es el juego, espero que les haya gustado. Ahí me cargó el arroz. ¿Las dos horas para no rembolsarlo? ¿Quieres que un juego para que no lo puedas rembolsar te ponga dos horas de espera? Tipo, ¿querés jugarlo? Bueno, tenés que esperar dos horas. Tengo una poro. Che, no arranca. Uh, me va re laggeado, largo. Amigo, me va a dos FPS. Ah, ¿vos también? Sí, sí, sí. Peeelo. Amigo, la moneda. Tengo la animación a dos FPS. No, sí, sí, lo animó mi tatarabuelo muerto, boludo. No quiero tocar nada, por lo que me expliqué en la PC. No, me quedé sordo. Ah, yo no escucho nada todavía. Ya estoy poniendo yo. Continuo. Un dash check. Yo solo veo una moneda de dos FPS, amigo. Mitona. Ahí arrancó. Ahí arrancó. The day before. Eh, che, bajale volumen, papi. Amigo, me da toda la PC la guiada. Eh, ¿qué hago? Está todo en inglés, boludo. ¿No hay español? Español, España, bueno, ya fue. Y lenguaje tiene, no sé, en japonés y no tiene en español. Eh, sí, me lo hago así nomás, ya fue, ¿no? Ahí le voy a poner una melanita, ¿verdad? Sí, esto así nomás, esto así nomás, gato. Bueno, me lo voy a poner pelado para ahorrar FPS, amigo. Listo. Nombre de personaje. Logonardium. Levios. Ah, excelente. Se acepta con espacio. O sea, no podés poner espacio. Pero esto es online. Pensé que era co-op nada más. No, 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 es online. Es contra otros jugadores. Es tipo el escape from tarco, ¿viste? Que tenés que quitear con cosas. Bueno, así es. El problema es que la gente te campea la salida. Encima que el juego es una mierda, la gente lo empeora. Amigo, son unos soletes, vos la gente es una mierda. Nada es eterno, excepto el cambio. The day before. Pero re bajito, boludo. No se puede saltear. Viejo chupaberga, me chupa la pija de tu historia de mierda. Pelado hijo de puta. Pelado idiota. Ahí me levanto. Fiumbo. ¿Y ahora cómo nos encontramos en el mapa? Pregunta seria. Me levanté en Bunga. Ok, no. Me va re fluido, eh. No sé si me está yendo en 144, pero me va full fluido. Me chupa la verga de tu historia de mierda. Quiero remorzar el juego y no me das tiempo. Papá, si me seguís hablando. Tengo que ir a ver a Chris. Tuxon. La tengo, pa. Coge el objeto. Me lo garcho. Dejame irme, pibe. Ah, bebe agua, me obliga. Encima tarda dos horas en tomar el agua. Sí, pero se toma un bidón de siete litros. Dale, pierdo tiempo. Quiero jugar y reembolsarlo. Dale. Acá está el arrito. ¿Dónde estás? Acá está. ¡Qué gato, qué gato! ¿Qué onda, gato? ¿Qué onda, gato? Ay, no, cómo salta. Ay, horrible la animación. ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? Es una poronga. ¿Viste que se mueve como Rito Osco? Se siente re cursiado. ¿Pero tenés una gana de hablar, pelotudo? Habla con Ketaro. Está cansado, mi gato. Hay que hablar con Abby. ¿Dónde está? No, mirá lo que tengo. No. ¿Qué tenés? Me chupa la verga. Estamos perdiendo tiempo, pibe. Vení. Corre, gato. Hay que hacer una speedrun de reembolsar este juego. ¿Qué onda, guachiturra? Vale, puta. Dejame hablarte. Hay que hablar con todos los seres especiales. Y mirá, está ahí. Ojo, esa manito tan roja, negro. Mirá, esta es una roja directa. Estamos perdiendo tiempo, boludo. Mirá, ese loco está corriendo para todo lado también. Vamos, boludo. Está en todo igual que nosotros, amigo. Quiero salir a la ciudad. No, por acá no es, boludo. Por acá no es, por acá no es. No, no. Ay, Dios, amigo. Se hace eterno. Dale, vive. Una gana de hablar. Amigo. Imagínate leer todos estos diálogos. Relunga. No, es que es el hijo de puta, boludo. Seguro menos tres se los leyó, boludo. Parcela de tierra. ¿Pero qué tengo que construir mi casa? Pon una tienda. No. Pará, ¿y vos, Larry? Ah, cada uno tiene su propia parcela. No. No, es re lunga, amigo. Pedilo ya. ¿Con razón estos hijos de puta? Ah, con la B larga ponés en primera persona, gato. Ay, mirá. No, no. No, pedilo ya, amigo. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto, amigo? Es un... No, ¿qué estoy jugando al Sims, amigo? No, esto es terrible, amigo. Quiero ver zombies, amigo, yo. Terrible, borrón de la mierda. Tengo que poner una mesita que no voy a usar nunca. No, porque vamos a quitar el video. ¿Qué es esto? ¿Qué hago? Vuelve a Woodbury. Listo, terminé. Ya puse todo, yo también. Este es como tu propia parcela, pero tipo offline, ¿viste? No offline, pero tipo como que estás solo. Claro, es como tu casa. Claro. Ve a ver, Abby, pero basta. Estamos en otro lobby, amigo, no lo puedo creer. No, este como acá. Completado. Listo. Vamos a caer unos palos, gato. Bien, 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 bien. Dale, dale, dale. Jota para abrir el diario. A ver, el diario. Vení, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! Bueno, perdón. Tengo un fortuna ese día. Prepará la computadora, amigo. Sí, no, no, va a estallar. Prepará la computadora. Decima todo el tiempo me dice la misma frase, amigo. ¿A vos también? No, yo no, no, no. Le iba arriba. Ahora lo podés explorar. Sí, sí, cerra culo, sí, cerra culo. ¿Por qué spawnees del otro lado, gato? No, jodeme. Sí, yo lo spawneé ahí. No, pedíelo. ¿Y cómo nos ponemos juntos ahora? Tengo el mapa. ¿Ves el mapa? Apretá la M. Yo estoy al lado del Banco Celestia. Ah, estás acá nomás. Voy. ¿En qué calle estás? Decime la calle. Downtown Oasis. ¿Por qué día me llamó desde el Downtown? Downtown. Voy para allá y vos venís para acá y listo. ¡Amigo está lleno de zombies! Me matan los zombies, me muero. Amigo... Uy, se me trabo la PC. Me pinché el juego. Se te trabo todo. ¿Qué pasó? Está optimizado como helando. Se me trabo una vez. Hay una puerta que no puedo pasar. Hay una rebomba acá. ¿Dónde estás Larno? Ahí tiró Larnito, pelé chumbo. Estoy en el lugar que se llama BBS Pharmacy. ¿No estás acá en una esquina? Hay un loco acá. Es un zombie, Larry. Para los que decían que no había zombies, ¡hay un zombie, Larry! ¡Larry! ¿No se puede mirar para atrás? Suena porrón que este juego. ¿Me paraste vos? Sí, soy yo. ¡Larry! ¡Ah, no! Las físicas de los zombies son un cáncer. Tiene mejor físicas en plantas versus zombies, amigo. ¡No! Amigo, pedilo. ¡No! Este juego es un cáncer. ¡Ah, no! Me confundí. No estoy en Fifth Ave. Ahí voy para Fifth Ave, Larry. Ahí voy para Fifth Ave. No, no, quedate ahí, quedate quieto. Muchos pasos. Ah, sos vos, vení. Acá estoy. ¿Intentamos entrar a algún lado? A ver si se puede. Vamos. Acá, a ver, aquí hay una puerta. No, está más cerrada que mi culo, amigo. Me toco. Me toco. Me toco. Me toco. Amigo, pará. Para los que ponían recién en la nativa diciendo que no había zombies, yo me encontré dos zombies los primeros cinco minutos del juego. Claro. O sea, son re... Son... Eso es una... Efecto. Ahí está, ahí está. Adelante hay un zombie. Acá entra el agarro. Matá al zombie. Fijate las físicas del orto que tiene. Fijate. No se mueve, amigo. Es re tosco. ¡Ah! Pero es una piedra. ¡No tengo balas! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Viene por mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Te traqueó, gato! ¡Mirá, mierda! No querías ayudarme, hijo de puta. Mira las físicas del orto que tiene. ¡Ah, es una poronga! No, hay una alarma. La puta que me parió. ¿La podemos desactivar o así? A ver. Permiso. ¡Permiso, bot! No, necesito un código. Permiso. Yo no sé. Permiso. ¡Yo lo sé! ¡Ahí sale! ¡Quiero ver cómo es! Ah, acá ahí. No. Debe ser los números que están tachados. Debe ser 4, 5, 6, 9. Debe ser esos 4 pero de algún orden específico. Vamos a buscar el código por acá, la RO. Tiene que haber un código por acá. Búscalo. Búscala, Ri. Estoy buscando la concha de tu madre. Encontró un... ¡Encontró un sniper, guach! ¡Oh! ¡Encontró un sniper! ¿Cómo está? El 2, mirá. Mirá cómo estoy. ¡No! ¡Pendejo idiota! ¡Pelotudo! Tengo un sniper, mirá. Vale, intento poner un código random, a ver. Sí, dale, ya, ya, dale. No, me activaste la alarma, sos un pelotudo. No la activo yo, pendejo, pendejo. No me deja la ring. No me deja, no me deja. ¡Ay! ¿Pelotudo? ¿Tento ser, en serio? Corre, corre. Amigo, tengo un sniper, Gato. Tengo un sniper, Gato. Che, pero la alarma, ¿hasta dónde se escucha? No, la alarma se va a escuchar hasta pasado mañana. No, amigo, pedilo. Mirá, estamos acá abajo y se escucha. Ah, esta es una mesa de trabajo, no. Ah, God. A mí me va bien, pero cada tanto se me re la guía. ¿Vos le subiste a las sombras? Ah, no podés subir a los lugares, pedilo. Ah, pero bueno, bueno. Encima, si des al saltar, amigos, como que flota. Sí. ¿Qué es eso? ¡Un zombie, boludo! ¡Un zombie! No, las físicas del zombie pedilo. ¡Pero le pegué uno, no hay paso y no muere, boludo! Vení, acá está abierto Larry, vení. Un zombie. ¡Che! Me encanta que las puertas que no podés entrar, te las bloquean ahí con un manquito, viste? Sí, 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 sí. No te dice, ni siquiera tiene animación que diga cerrado. Sí, sí, sí. ¡Upa! No hay balas, amigo. Abrí una caja fuerte, no sé cómo. Con la verga. Una chaqueta fachera. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Está en el bicho? Cuidado, amigo. ¡No muere! ¡Le pegué 10 tiros! ¿Qué te encontraste? ¿Un boss? Me morí. Amigo, se tanqueó como un millón de tiros este bicho. Y tenía 300 dólares de premio, amigo. ¿Qué era, Mr. Beast? Che, amigo, pinchaste. Te voy a lutear todo, chau. ¿Dónde está Larrito, bolé? Moriste como un virgen, amigo, van ahí. Y si no se tanqueó 16 tiros, boludo. Amigo, le pegué los 10 tiros de laca y 2 tiros de sniper, boludo. Amigo, de los que los bardearon, yo pensé que había gente que estaba exagerando. Mi pija. Es malísimo. Voy a poner el código acá, a ver si funciona. No. Ah, el 5 es correcto. Ok, como que lo tengo que ir adivinando, ¿no? El 7 y el 5 son correctos. Ahí está. ¡Abreite! Che. ¡Pedilo! ¿Pero no se tiene que abrir o algo? O nada más hacer la alarma para que yo pueda lutear. Pensé que si iba a abrir esta puerta, amigo, ¿me re baiteó? Es la alarma nada más. ¡Ah! ¡Me baiteó Nazi! ¿Y pero qué tiene que desactiven la alarma? No entiendo. Tipo, ¿cuál es el problema? ¿Vienen zombies? Si no hay un zombie en todo el mapa, amigo. No, amigo. No voy a volar más, pelotudo de mierda. Después de esto se haga como rembolso estúpido. ¡Eh! ¡Pero si la desactivé! No, bueno. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Guay! ¡Gote, chicos! Igual no hay problema. Puedo quedar acá si no va a venir nadie, amigo. Hay un zombie cada 300 millones de kilómetros. Encima todas las tiendas son iguales. El mismo manique ahí tirado. Otro acá, tipo, con la misma ropa. No se forzaron ni en pedo los oretes. Escuchame, gato. ¿Dónde estás? Te voy a buscar. Eh, acá, amigo. No, amigo. Qué juego de mierda. Me gustaría encontrar gente para matarla nada más. ¡Uy! ¿Vos disparaste? Sí, disparé y levantó un zombie. Me están cagando a tiro. Me están cagando a tiro, amigo. Me están cagando a tiro, amigo. ¿Un chabón? Decime dónde estás y voy. Me están cagando a tiro. No sé. Ya lo tengo atrás, mí. Me mataron. Nah, mejor es que te mató un pejota, amigo. Me mató un chabón. ¿Dónde? ¿Dónde estabas? Lo voy a buscar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sos vos? ¿No me disparés a mí, pendejo idiota? Estoy muerto yo, pibe. Me mataron recién. ¿Sos vos, idiota? Dale, no me mates, no me mates. En serio. Vamos contra otra gente, Larry. Me mataron recién, pelotudo. ¿De mierda qué decís? Pendejo, pelotudo. Está revivido la concha de tu madre. Ya sé que sos vos, idiota. ¿Por qué me mataste? ¿Qué decís, pelotudo? No entendés que estoy muerto yo, estúpido. Ah, compartí la pantalla. Ah, de verdad no era vos. La concha de tu madre. Pero no tengo ni mochila, pelotudo. Me cagaron a ti. Escuchá, amigo. Hay una buena strata igual. Mirá el teclado. Apretá el alt. Después, el F4, ¿viste que está rival? Todo. La de F4. Bueno, me ahorró el trabajo de cerrarlo. La de F4 y sigue escuchando el juego. Ahí está. Mirá esto. El chabón que maté hace un rato. Me mataste vos. ¿Qué tipo, hijo de puta? No, 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 no maté a nadie. No te maté yo. Estupidito de mierda. No, mentira, gato. Sí, mirá, te re maté yo, gato. Mirá esto, mirá esto. Te vi ahí de fondo, gato. Mirá como me la captí, gato. Riiiio. 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 ¿Qué tipo, tararo? Y ahí cuando me dijiste que te comparta, mirá. A ver lo que hiciste. Dejé de lutear, dejé de lutear y me fui a la mierda. Riiiio. 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 Y ahí te compartí, mirá. Riiiio. 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 ¿Qué tipo, hijo de puta? Bueno, lo voy a repasar. Obviamente, es una poronga. No es lo que esperaba. No es divertido. Es... malísimo. Los... creadores lo tienen... que solicitar urgente. Lo jugué a 40 minutos y lo había comprado sin querer. Riiiio.